Con estas palabras yo te quiero decir que eres lo más hermoso que en la vida conocí Tú me llenas tanto y me das felicidad, eres ese hombre que me da tranquilidad Me has demostrado un amor puro y sincero, por eso te considero el mejor del mundo entero Me alegra tanto haberte conocido, pues yo me di cuenta que quería estar contigo Eres tan perfecto, eres el chico que soñé, tú lo tienes todo y por eso te desvié Quiero que tú sepas que te voy a valorar, que por nada en la vida yo te voy a abandonar Tú eres tan especial que te aprendí a amar, porque tú lo tienes todo que siempre quise desviar Prometo hacerte fiel y estar siempre contigo, pues yo me siento bien cuando tú estás conmigo Quiero que en esta vida sea de mucha locura y por nada de este mundo se convierta en amargo Que seamos tú y yo la pareja ideal, que seamos tú y yo la envidia de los demás